Echa a correr No mires atrás No mires atrás Echa a correr Echa a correr No te cogerán No te cogerán Ellos solo quieren saber Ellos solo quieren saber ¿Por qué les dejaste atrás? ¿Por qué les dejaste atrás? Las tiras que Las tiras que Fue culpa de la luz Fue culpa de la luz Que irradia la luna Que irradia la luna Tan 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 ¡Gracias! ¡Gracias!